Hola, bendiciones. Les saludamos desde aquí, desde el CAC Eje Cafetero 2023. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y mi esposa, la pastora Gisela Moncada. Somos pastores misioneros en Venezuela. Dios nos ha permitido estar ahí durante más de 20 años y queremos compartir con ustedes algo maravilloso que Dios está haciendo allá en ese país a través de la Fundación Cristiana Nueva Generación. Como bien es sabido, el éxodo en Venezuela ha sido noticia mundial. La mayoría de las familias se han separado, pero los que han quedado allá en una condición de vulnerabilidad son nuestros muchachos, nuestros chicos y nuestros adolescentes. Y créanme que Dios, viendo toda la necesidad que había en ese país, ha enviado un recurso muy importante a través de la Fundación Cristiana Nueva Generación, como son los programas Semilleros de Paz y Constructores de Paz. Los altares quedaron vacíos a causa del éxodo. Muchos tuvieron que salir a emigrar a otros países, pero Dios está levantando en este tiempo, a través de las iglesias y a través de todos los convenios que se han hecho durante los últimos cinco años, ahí en esa nación, que se esté levantando una nueva generación que conoce a Dios. Hay nuevos saludadores, hay nuevos maestros, niños que se han estado formando ahí y que ahora están sirviendo allá en Venezuela en la iglesia. De verdad que le damos gracias a Dios, es maravilloso el trabajo, y no solamente ahora se ha quedado en la parte de los niños, hemos llegado a instituciones educativas, estamos también atendiendo el analfabetismo, que se vive en muchas cárceles, en los penales. Hay personas que no saben leer una Biblia y a través de los programas de Semilleros de Paz, ellos se capacitan, se preparan, para luego continuar con constructores de paz que los estamos formando en los valores y principios, sí mismo también en las comunidades indígenas, llegando a lugares donde hay abandono, llegando a lugares donde hay mucha vulnerabilidad, pero gracias a Dios y gracias a la Fundación Nueva Generación, estamos siendo respuesta de Dios allá en Venezuela. También tenemos el programa Construyendo Vidas para todos, para poder dar a estos niños una sanidad, una esperanza de que Dios es el amor, de verdad, estamos agradecidos a todos por todo lo que hacen para esta hermosa nación que nos creemos. Dios les bendiga, y Dios les bendiga, siento que Dios no es el amor, por esta nación que ahorita nos bendiga, pero que sabemos que es la gran bendición para este tiempo, de verdad que gracias, muy muy agradecido, yo les bendiga. Y en Venezuela, somos Nueva Generación.